¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La selección de la broca es muy importante para la perforación, así que vamos a ir a revisar eso ahora. Hay dos categorías básicas de brocas, brocas de conos giratorios y brocas de cortadores fijos. Las brocas de conos giratorios tienen conos que ruedan al girar la broca y proyecciones en los conos que perforan, raspan y trituran la roca a medida que ruedan. La mayoría de las brocas de conos giratorios tienen tres conos y se denominan brocas tricónicas. Hay dos tipos básicos de brocas de conos giratorios, brocas de dientes fresados y brocas con insertos de carburo de tungsteno. Las brocas de dientes fresados, también denominadas brocas de dientes de acero, utilizan dientes de acero para perforar a través de la roca. Estas brocas son mejores para las formaciones más blandas y generalmente menos costosas que otros tipos de brocas. Las brocas con insertos de carburo de tungsteno o TCI cuentan con insertos tratados de carburo de tungsteno que perforan, cortan y trituran la roca. El carburo de tungsteno es uno de los materiales más duros que se conocen y las brocas de TCI son capaces de perforar algunas de las formaciones más duras y más abrasivas. Los insertos de carburo de tungsteno vienen de una variedad de formas y debido a su apariencia, las brocas de TCI son a menudo llamadas brocas de botones. Las brocas de cortadores fijos no tienen partes móviles y funcionan principalmente por cizallamiento y raspado de la roca. Las brocas de cortadores fijos incluyen la broca de diamante policristalino compacto, las brocas de diamantes naturales y las brocas impregnadas. Las brocas de diamante policristalino compacto o brocas PDC tienen cortadores de carburo de tungsteno cubiertos con capas duras de material compuestos de diamante. Las cuchillas están inclinadas y dispuestas para cizallar canales en la roca. Las tapas de diamantes se producen mediante el calentamiento y compresión de granos de diamantes artificiales con carburo de tungsteno y otros aglutinantes metálicos. Las brocas de PDC vienen con una amplia variedad de diseños que se pueden utilizar para una amplia gama de requisitos de perforación. Las brocas de PDC son mucho más caras que las brocas de cono giratorios pero generalmente pueden penetrar con mayor rapidez y duran más que las de cono giratorio brindando ahorros al costo de perforación. Las brocas de diamantes naturales tienen diamantes de grado industrial incrustados en la superficie para crear una cara de corte abrasivo. Se utilizan sobre todo en formaciones duras o muy abrasivas que podrían ser más perjudiciales para otro tipo de brocas. No son tan eficaces en formaciones más blandas debido a su perfil de superficie más suave. Las brocas impregnadas de diamantes tienen cortadores de PDC que sobresalen directamente hacia afuera del cuerpo de la broca, mientras que las normales tienen cortadores unidos al exterior formando un ángulo con la cara del corte. El diseño impregnado aumenta la estabilidad del cortador y el ángulo del corte lateral manteniendo afiladas a las cuchillas al éstas e irse desgastando. Las brocas impregnadas de diamantes son buenas para las formaciones con capas intermitentes de roca blanda y dura. Hay muchos otros tipos de brocas de especialidad incluyendo brocas de corazonamiento, para desviar, para rimar y para otras aplicaciones. Vamos a ir a hablar con el gerente del equipo de perforación. Tuvimos un cambio de cuadrilla hoy, así que van a conocer a alguien nuevo. La parte superior de la curva presentó algunos desafíos. Justo en el comienzo estábamos en Arenisca. Habíamos previsto ya estar en la lutita. La tasa de penetración fue un poco más lenta, pero ya la atravesamos. La atravesamos y ya empezamos a perforar la lutita. Las tasas de desviación no eran exactamente lo que necesitábamos, así que la operadora decidió sacar la tubería fuera del hueco y cambiar el ángulo en el motor y utilizar una broca un poco menos agresiva. Conectamos una broca tricónica de ocho y tres cuartos, cambiamos el ángulo en el motor y regresamos de vuelta al hueco. Ahora vamos a hablar acerca de la tubería de perforación. La tubería de perforación se utiliza por encima de las botellas de perforación y constituye la mayor porción de la sarta de perforación en la medida en que se profundiza el pozo. Es más delgada que las botellas de perforación y tiene una terminación ensanchada denominada cuellos de tubo. Cada tubo tiene un cuello macho denominado pin y un cuello hembra denominado caja. A una sección sencilla de la tubería de perforación se la denomina una junta de tubería. Las juntas conectadas en segmentos se denominan paradas. La tubería de perforación se encuentra disponible en calibres normal y extra pesadas. La tubería extra pesada tiene paredes más gruesas, con cuellos más largos y más resistentes. Esta se usa comúnmente encima de las botellas de perforación porque el par de torsión es alto en dicho punto. La tubería extra pesada también se puede utilizar a través de secciones curvas que imponen altos niveles de esfuerzo en la tubería. La tubería de perforación normal comienza por encima de la tubería extra pesada y se utiliza para el resto de la sarta de perforación. Sería un gran problema si la tubería de perforación se llegase a separar durante la perforación y una sección quedase atrapada en el hueco. Hablemos de esta situación. Durante la perforación es posible que un objeto se parta, caiga o quede pegado, impidiendo realizar otras operaciones. Por ejemplo, un cono podría partirse de una broca de perforación o una sección de la sarta de perforación podría partirse. En tal caso, el objeto debe ser retirado del hueco o se deberá desviar el pozo para pasarlo por un costado. Un objeto problema se denomina un pescado o chatarra y si es pequeño y los intentos de retirarlos se denominan pesca. Existen varios tipos de equipos disponibles para sacar pescados y chatarra en función del tamaño, peso, forma y posición del objeto. Por ejemplo, la chatarra puede ser arrastrada con fluido a un dispositivo de cesta, mientras que un pescado más grande, como una tubería, puede ser sacado con una grapa de pesca que se sujeta alrededor del exterior de la tubería o una herramienta de arpón que se coloca en la tubería y se agarra de la misma por su parte de adentro. Si la pesca no tiene éxito, el pozo podría muy bien tener que desviarse por encima del pescado. Se requieren brocas y herramientas especiales para desviar el hueco y la broca será diferente dependiendo de si la desviación se inicia a través de un hueco abierto o un hueco previamente revestido. Hemos llegado a la parte inferior de la curva. Hablemos con el gerente del equipo. La broca tricónica de 8 y 3 cuartos que escogimos resolvió el problema de desviación. Hemos logrado completar la curva a una profundidad medida de 8,177 pies con una profundidad vertical verdadera de 7,772 pies. Hemos completado un ciclo de limpieza del pozo. Sacado la sarta de perforación, escogido una broca de pirisi de 8 y medio. Cambiado el ensamblaje de fondo de pozo para la lateral. Y ahora estamos metiendo la sarta de nuevo. Las cosas se ven bien. La perforación lateral es más complicada que la vertical, pero es mucho más rápida que la perforación deslizante a través de la curva. Veamos el plan de perforación de la sección lateral. La sección lateral del pozo se perforará a más de 2,000 pies. Se utilizará un motor de lodo curvado y herramientas de medición mientras se perfora para mantener la profundidad correcta y la trayectoria del pozo dentro de los límites de la concesión. El lateral será perforado a un grado de inclinación de modo que cualquier fluido que entre en la sección lateral durante la fase de producción fluya hacia el hueco vertical. De allí será bombeado hacia afuera. La sarta de perforación se girará durante la mayor parte de la sección lateral. La perforación deslizante se utilizará solo de vez en cuando para corregir el rumbo. Durante la perforación rotatoria, la tubería en la sección curva está en contacto con las paredes del pozo. Esta fricción aumenta el nivel del esfuerzo de torsión requerido para rotar la sarta de perforación y puede hacer que la tubería se arrastre, se atore o falle. La fricción también puede hacer una ranura en la pared del pozo denominado chavetero u ojo de llave que puede causar que la tubería se atasque. La fricción es controlada manteniendo una lubricidad adecuada del lodo. A veces se utilizan tipos especiales de lodo o aditivos de lodos tales como pequeñas perlas de polímero o grafito para aumentar la lubricidad. En la sección lateral, es difícil limpiar los cortes de perforación fuera del hueco debido a que la gravedad causa la sedimentación de los mismos sobre el lado inferior del pozo. Una acumulación de cortes en la sección lateral o en la curva puede impedir la salida de la tubería de perforación del hueco o a la entrada de la tubería de revestimiento al mismo. Por esta razón, la viscosidad del lodo se mantiene alta y se realizarán píldoras de limpieza de alta y baja viscosidad que se alternan cada 500 pies. Después de alcanzar el fondo, se realizará un largo ciclo de limpieza del hueco y a continuación, el perforador lentamente repasará las secciones laterales y la curva mientras se circula. Las cosas van bien con la sección lateral. Vayamos a hablar con el perforador. Sí, estamos a menos de mil pies de la profundidad total. Esperamos llegar al final para antes de medianoche. Luego, realizaremos nuestro ciclo de limpieza, sacaremos la tubería de la curva y comenzaremos a bajar la tubería. Estamos ahora perforando a unos 150 pies por hora. Nos hemos topado con un pequeño punto duro, pero se ha promediado alrededor de 200 pies por hora con un peso de 25 a 27 mil sobre la broca a 90 RPMs. Existen varias técnicas para evaluar la calidad y las características de un pozo, ya sea durante la perforación o después de alcanzar la profundidad total. La operadora no va a realizar muchas evaluaciones en este pozo porque la formación Barnett Shell cubre esta zona y saben qué esperar. Sin embargo, discutamos brevemente las técnicas de evaluación. Los tipos más comunes de técnicas de evaluación incluyen los registros de lodo, los registros con cable, el registro durante la perforación, los ensayos de producción a pozo abierto y corazonamiento. Los registros de lodo se preparan mediante el análisis del lodo y los cortes que salen del hueco durante la perforación. Estos datos se grafican junto con el desempeño de la perforación, tales como la velocidad de penetración, para estimar el tipo y características de las formaciones de rocas encontradas. Los registros con cable se toman bajando las herramientas de registro con un cable al pozo. Las herramientas miden las características del pozo y de la formación a medida que se bajan. Múltiples tipos de herramientas de registro pueden incluirse en un ensamblaje bajado con cable. Las herramientas comunes utilizan corrientes eléctricas, ondas sónicas, detectores de rayos gamma o instrumentos de neutrones para recopilar los datos de las formaciones. El registro durante la perforación por lo general implica la inclusión de una o más herramientas de registro con las herramientas de medición mientras se perfora. En este pozo se llevó a cabo un registro de rayos gamma durante la perforación. Estos son útiles para distinguir entre arenisca y lutita. Los ensayos de producción a pozo abierto implican bajar una herramienta en el hueco que sellará la zona objetivo y permitirá que la producción fluya hacia arriba por las artes de perforación para su medición y tomas de muestra. Los ensayos a pozo abierto son caros debido a que requieren sacar y volver a meter la sarta. El corazonamiento consiste en cortar y extraer una sección de roca del fondo del pozo para su evaluación en un laboratorio. Se puede obtener una muestra de corazonamiento grande mediante la colocación de una broca de corazonamiento y un dispositivo para recolectar la muestra en el extremo de la sarta de perforación. Se pueden obtener muestras más pequeñas de manera más económica utilizando herramientas con cable que toman pequeñas muestras del lado del pozo. En general, las evaluaciones de los pozos ayudan a la operadora a diseñar el programa de completamiento del pozo o para evitar los costos de completamiento si el pozo no parece ser lo suficientemente productivo. La cuadrilla llegó al fondo en el curso de la noche. El gerente del equipo se ve feliz. Todavía tenemos trabajo que hacer, pero la parte difícil del pozo ha finalizado. Estamos llevando a cabo un ciclo de limpieza, preparándonos para sacar la sarta de perforación del pozo y bajarla un tramo a la vez. Se necesitan ocho a diez horas para hacer eso. Vamos a organizar la cuadrilla de la tubería de revestimiento y proceder a meter esta última en el hueco. Nos quedan probablemente un día y medio, dos días en este pozo. Todo salió muy bien. Las cuadrillas han hecho un gran trabajo. El equipo de perforación ha funcionado bien. Vamos a desarmar el equipo de este pozo y nos moveremos al otro. Este fue un trabajo bien hecho. Veamos el resto del trabajo a realizar antes de mover el equipo de perforación. La cuadrilla sacará la sarta de perforación del pozo y la llevará al suelo una junta a la vez mediante la planchada automatizada. A continuación, la cuadrilla de la tubería de revestimiento instalará sus equipos y empezará a correr la sarta de revestimiento final. Comenzando con el zapato del revestimiento y seguido por el collar flotador. El proceso de instalación de la sarta de revestimiento final denominada revestimiento de producción es muy similar al revestimiento de superficie. Sin embargo, la tubería de revestimiento es de menor diámetro y la longitud de la sarta es mucho más larga pues llega hasta el fondo del hueco. Una vez instalada la tubería de revestimiento comenzará la cementación. Se ha colocado un tapón de fondo en la parte inferior del cabezal de cemento con un pasador de retención por encima del mismo para separarlo del tapón superior. El tapón inferior será lanzado por delante del cemento. El tapón superior irá después. Será lanzado detrás del cemento. Entonces, se cerrará el cabezal que está instalado en la parte superior de la sarta de revestimiento y comienza el bombeo. Se bombea suficiente cemento para sellar la tubería de revestimiento de producción hasta más allá de la parte superior de la curva. Una vez que el cemento haya fraguado, se eleva el preventor de reventones y se instalan cuñas para tubería de revestimiento en el cabezal de esta última. Las cuñas centran la tubería de revestimiento y la mantienen en su lugar. A continuación, se corta la tubería de revestimiento y se rectifica hasta quedar lisa. Y a continuación, se instala una brida ciega, también denominada tapa del hueco, a fin de proteger el pozo hasta que llegue la cuadrilla de completamiento. Y eso es todo para la parte de perforación de este video. Ahora vamos a desarmar y mover el equipo unos pocos pies más allá y perforar el segundo de los tres pozos en esta locación. Nos encantó que nos acompañasen y esperamos que hayan aprendido algo útil. Una vez de que el equipo de perforación se ha ido, se retira la brida ciega y se instala en el equipo del cabezal del pozo. A los cabezales de los pozos a veces se les denomina árboles de Navidad. No hay ninguna presión todavía en el pozo porque el pozo está completamente aislado de la formación por la tubería de revestimiento. Antes de comenzar el trabajo de estimulación de pozos, se trae al lugar un equipo de perforación y un equipo de servicios de pozos, también denominado un equipo de reacondicionamiento. Se utiliza para limpiar el pozo y realizar la primera de varias perforaciones que se harán a través de la tubería de revestimiento. La cuadrilla de reacondicionamiento comienza realizando mediciones de presión en la tubería de revestimiento para asegurarse de que no hay fugas y de que ésta puede resistir las altas presiones que se utilizarán durante el proceso de estimulación. Luego, sacan el cabezal del pozo e instalan un preventor de reventones. La cuadrilla usa una tubería de diámetro pequeño denominada tubería de producción para introducir una broca moledora hasta el fondo del hueco. Este se utiliza para perforar el cemento residual u otros desechos que hayan quedado en la tubería. Una vez que la broca llega al fondo, se trae un camión bomba y una unión giratoria para bombear fluido a través de la tubería de producción. Una vez que la unión giratoria está en su lugar, comienza la perforación. Después de llegar al fondo y lavar todos los escombros del pozo, se saca la tubería. Cuando se haya sacado toda la tubería, se retira la broca moledora. A continuación, se preparan los cañones de perforación para cañonear. Y se baja al hueco con la tubería de producción. Los cañones de perforación tienen cargas que al detonar atraviesan el revestimiento y el cemento para abrir el pozo en la formación productora. La primera perforación se realiza en el fondo del pozo. Perforaciones adicionales se harán más adelante por el contratista de la estimulación. Después de cañonear, se retira el preventor de reventones y se instala una configuración de servicio pesado denominada válvula de fracturamiento. La válvula de fracturamiento proporcionará control de la presión durante el trabajo de estimulación. Una vez que se instala la válvula de fracturamiento, el equipo de reacondicionamiento abandonará el sitio y llegará a la cuadrilla de estimulación. Este pozo recibirá estimulaciones de fracturamiento hidráulico en varios puntos a lo largo del pozo lateral. Es un trabajo grande y se requiere un montón de gente, de equipos y de tecnología. El trabajo comienza con la prueba de presión de los equipos para confirmar que pueden manejar de forma segura las altas presiones que se utilizarán. Después de las pruebas, se inicia el trabajo mediante el bombeo de una solución de ácido en el pozo y a través de las perforaciones. El ácido disuelve el cemento circundante y abre vías para el fluido de fracturamiento. A continuación, el fluido de fracturamiento se bombea al pozo a alta presión para iniciar la apertura de una red de fracturas. El fluido de fracturamiento utilizado en este pozo es un agua denominada slick water, que es agua que contiene productos químicos para reducir la fricción. La reducción de la fricción aumenta la velocidad del bombeo. Una vez que la fractura comienza a abrirse, se mezcla arena fina denominada propante con el fluido de fracturamiento. El propante es transportado profundamente dentro de las fracturas, las cuales mantienen abiertas una vez liberada la presión. Después de la arena fina se mezcla una arena más gruesa que ayudará a mantener abiertas las fracturas más grandes cerca del pozo. Durante el proceso de fracturamiento, los volúmenes de bombeo y la presión son cuidadosamente monitoreados por el contratista de la estimulación y un representante de la operadora. Tras bombear el volumen suficiente de líquido de fracturamiento, se bombea agua para limpiar el pozo barriendo el propante restante a través de las perforaciones. Una vez limpio el pozo mediante un cable de acero se introduce en el pozo un cañón de perforación con un tapón de tubería de revestimiento en la parte inferior. Para comenzar el proceso se cierra la válvula principal de fracturamiento a fin de sellar el pozo y se retira la línea de fracturamiento. Entonces se eleva el cañón de perforación en el cable de acero y el tapón se instala en la parte inferior. El tapón lleva adentro un fulminante que hará que porciones del tapón sean empujadas hacia afuera para agarrarse de las paredes de la tubería de revestimiento y sellar la misma. El tapón está hecho de materiales no metálicos de modo que puedan ser perforados más adelante. A continuación el ensamblaje se ala dentro de un dispositivo denominado un lubricador. El lubricador proporciona un sello alrededor del cable de acero para prevenir una liberación de la presión del pozo. Luego la parte inferior que sobresale del ensamblaje y el lubricador son conectados a la parte superior del pozo. Cuando el lubricador es asegurado se abre la válvula de fracturamiento y la sarta de cañoneo se baja al pozo con el cable. Cuando el tapón alcanza el punto predeterminado se envía una carga eléctrica por el cable para activar la tapa detonadora dentro del tapón. La detonación fija el tapón y lo separa del cañón de perforación. El cañón de perforación se eleva entonces hasta el punto siguiente de perforación y el cañón se dispara con otro pulso eléctrico. Tras perforar el tapón permanece en el hueco mientras que el cañón vacío se trae de nuevo a la superficie. El proceso de fracturamiento se repite tantas veces como estén prescriptas por el plan de completamiento. Un pozo vertical puede tener un solo fracturamiento mientras que un pozo horizontal puede tener varios. Este pozo tendrá seis fracturamientos realizados durante un período de tres días. Una vez completado el trabajo de estimulación del pozo el equipo de servicios de pozos regresa para preparar el pozo para la producción. La cuadrilla comienza bajando al hueco una broca moledora para perforar todos los tapones colocados en la tubería de revestimiento durante el fracturamiento. Luego, lavan el pozo para eliminar todos los residuos. A continuación, se introduce al pozo una sarta de tubería de producción. Esta tubería de producción es de 2 y 3 octavos de pulgadas de diámetro. La tubería de producción será el conducto para todo el gas y fluidos producidos por el pozo. La parte inferior de la tubería de producción se colocará unos 100 pies por encima del último fracturamiento más alto. En la parte superior de la sarta de tubería se instala un dispositivo denominado colgador de la tubería de producción. Y el colgador de tubería de producción está sentado en una parte del cabezal del pozo denominado la cabeza de la tubería de producción para suspender dicha tubería. Luego, se vuelve a instalar un resto del cabezal del pozo. El cabezal del pozo tiene válvulas que permitan la regulación del flujo de producción. Una vez instalado el cabezal del pozo se retira la tapa superior y el líquido se eliminará mediante un proceso conocido como suaveo o pistoneo. La eliminación del líquido reducirá la presión del fondo del pozo para que el gas pueda fluir una vez que el pozo esté conectado a una línea de flujo. La producción de gas requiere una conexión a un gaseoducto con el fin de llevar la producción al mercado. La operadora comenzó a tender una línea hacia la ubicación del pozo mientras la perforación todavía estaba en curso. La tubería a los distintos pozos se llaman líneas recolectoras. La producción de los pozos debe procesarse y medirse antes de entrar en la línea recolectora. Acá se muestra una locación después de que las facilidades de producción han sido instaladas y todos los equipos pintados. Cada pozo está conectado a una línea de flujo subterránea y está equipado con dispositivos de control automatizado que pueden cerrar el pozo en caso de una ruptura de la línea u otro problema. Un dosificador químico automático inyecta un flujo constante de productos químicos al fondo del pozo para controlar la corrosión y las escamas. La producción de los pozos incluye gas, agua y un fluido de hidrocarburos bastante transparente llamado condensado. El flujo de producción se envía en primer lugar a los separadores verticales que separan el gas del agua y del condensado. El gas fluye hacia afuera por la parte superior de los separadores y a través de las estaciones de medición. Después que las estaciones de medición registran los volúmenes de gas la producción entra en la línea recolectora. Al entrar a la línea recolectora esta suele ser el punto de venta y donde la custodia del gas se transfiere a un operador de planta de gas o a una compañía de gasoductos. El agua y el condensado fluyen por la parte inferior de los separadores a unos tanques de almacenamiento. El condensado flota sobre el agua por lo que periódicamente el agua se bombea desde el fondo del tanque principal hacia el otro tanque de modo que el condensado pueda bombearse a un camión cisterna y venderse. El diseño de un sitio de producción dependerá del tipo y la cantidad de producción. En este sitio el gas fluye libremente de los pozos y volúmenes de fluido son bajos. Sin embargo los sitios que producen petróleo o una cantidad sustancial de agua pueden requerir bombas para sacar el fluido fuera del pozo. Hay muchas maneras de bombear fluidos fuera de un pozo pero uno de los métodos más comunes es el tipo de unidad de bombeo comúnmente denominada estación de bombeo mecánico. Una vez que el gas entra en la línea recolectora este será mezclado con otros gases de los alrededores y se transportará hacia una planta de procesamiento de gas. En el camino el gas puede pasar a través de estaciones de compresión para incrementar la presión y aumentar la velocidad de flujo. Cuando el gas llega a la planta de gas se le conoce como gas húmedo ya que contiene varios tipos de hidrocarburos así como algunas impurezas. El gas se procesa para eliminar todas las impurezas y los hidrocarburos más pesados en las corrientes de gas tales como el propano el butano y la gasolina natural son separados y se venden por separado. El gas seco que sale de la planta es gas metano casi puro y este puede viajar largas distancias a los mercados y a otras partes del país. La mayor parte de este gas será utilizado por centrales eléctricas, industrias y otras empresas como una fuente de combustible limpia y eficiente. Una parte sustancial entrará en nuestros hogares como gas para cocinar, para la calefacción y para otros fines. Ninguno de estos usos sería posible sin los operadores, perforadores y demás contratistas involucrados en la perforación para petróleo y gas. Agradezco a Howe McPain y a Devon Energy. Espero que hayan disfrutado ver este documental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!